Atractivos únicos en el Caribe, una historia sin igual, instalaciones que elevan el confort y mantienen estándares de calidad internacionales, componen el producto turístico Granma. Con el ánimo de posicionar este destino y brindar un servicio de excelencia, arriban a este 4 de marzo los trabajadores de la hotelería y el turismo. En Granma las actividades por la fecha tuvieron lugar en el Hotel Insigne de Bayamo, Sierra Maestra. En la cita le fue conferida la medalla Alpidio Casimiro Sosa, mártir del sector, a trabajadores con 20 años de ininterrumpida labor en el turismo. Se conoce además que en 2019 sobresalen entidades como la sucursal Palmares, Empresa Campismo Popular, TransTour, Complejo Hotelero Isla Azul, el Centro de Capacitación, la empresa inmobiliaria y la sucursal Caracol, siendo esta última también reconocida como eficiente nacional. Más del 50% de nuestras empresas estuvieron por encima del 100% del cumplimiento en todos los indicadores económicos. En el orden político, en el orden sindical también hay muchos resultados. Todas nuestras estructuras han cumplido con sus deberes sindicales, o sea, en la cuota sindical y mi aporte a la patria. También un aporte significativo es la tarea de recaudación de divisas para la lucha contra el cáncer. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio, transmitió una felicitación a los más de 1.400 obreros de esta rama y exhortó a ser consecuentes con la alta responsabilidad de este renglón en la economía cubana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!